No, ya no sé qué hacer para sacarte a bailar esta cumbia No, quiero mañana, odiar el ayer, verme de crecer, no dejarme ser y castigarme por lo que pude haber hecho Voy con mi paso lento pero seguro sin desesperar, sin alterar la armonía de todo lo que me incumbe Soy un poco de luz y de oscuridad, intento sanar mi alma, apaciguar las aguas y el ruido de la muchedumbre No, ya no sé qué hacer para sacarte a bailar esta cumbia Cinco de lista, algo mística en tu sandera No, quiero mañana, odiar el ayer, verme de crecer, no dejarme ser y castigarme por lo que pude haber hecho Yeah I'm coming for ya, I know you know It's the way where you go, I go What if I didn't take the first step tonight? Times are changing, let's change with time Not that I wanna put the blame on you or anyone But I wanna make a point, talk about it with someone Let's unlearn everything that's been taught to you and me Our roles, conditions, and rebuild society Now your body on me, dancing with me so passionately Myself and crazy, good thing I went for it, didn't let you go Yo, ahora sé qué hacer para sacarte a bailar esta cumbia Cinco de lista, algo mística en tu sandera No, quiero mañana, odiar el ayer, verme de crecer, no dejarme ser y castigarme por lo que pude haber hecho Yo, ahora sé qué hacer para sacarte a bailar esta cumbia Cinco de lista, anuní, caí por la pena No, quiero mañana, odiar el ayer, verme de crecer, no dejarme ser y castigarme por lo que pude haber hecho Dame un baile más hasta que el amanecer nos encuentre Solo un baile más antes del amanecer One dance is all we need, you know that tonight will not last forever One more dance is all I need from you tonight Dame un baile más hasta que el amanecer nos encuentre Quiero perderme en tus pasos, pero sin perder mi ritmo One dance is all we need, you know that tonight will not last forever I know you don't feel like we've been wasting all the time Dame un baile más antes del amanecer nos encuentre Dame un baile más hasta que el amanecer nos encuentre One dance is all we need, you know that tonight will not last forever Dame un baile más hasta que el amanecer nos encuentre One dance is all we need, you know that tonight will not last forever One dance is all we need, you know that tonight will not last forever ¡Gracias! 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 Never mais ou, bien parecé, no Siento tanta frustración Si derroby es todo a su liberdade Yo no creo en tu nación, no Baila la cumbia del inmigrante Baila la cumbia del ilegal Baila la cumbia del inmigrante La cumbia del ilegal Baila la salsa del inmigrante Baila la salsa del ilegal Baila la salsa del inmigrante La salsa del ilegal Baila la cumbia del inmigrante Baila la cumbia del ilegal Esa cumbia del ilegal Baila la cumbia del inmigrante La cumbia del ilegal Un poco de cumbia, un poco de salsa y de metal Baila la salsa del inmigrante Con mucho sabor Baila la salsa del ilegal Baila la cumbia del ilegal Baila la salsa del ilegal Basta de clasificar Esto es música y nada más Baila la cumbia del ilegal Mis ventanas empañadas Y esas gélidas mañanas Ya no se ven por aquí Como el amor que alguna vez Sentí por ti Yo ya no te siento tanto Ni está presente en mi canto Más alumno que otro efímero Recuerdo de cuando te hice canción Y te recuerdo sin rencor Ya que aquí no hubo traición Más si tú quieres volver a mí Hace saber que yo ya todo te lo di Y que lo nuestro en el pasado lo metí Ya que otra flor llegó a mí Y por qué no me enamoro en primavera Cuando sale el sol y todo florece He escutado mi corazón No, I never thought that I would forget No, I never thought I would Para ti Yeah, redonda Informe desde el centro En primavera para enamorar Y regalarle flores nuevas a mi ciudad Tengo que estar, encontrarme y respetar Mis decisiones con la fuerza de voluntad Sinceridad, claridad de mi bienestar Pues derretirme en besos de chocolate Intenso, dulce, espeso Cálido perfume de tu cuerpo Pues redundar, cortar y facilitar El tránsito del aire, energía vital Pero qué fácil hablar y no hacerse cargo de amar Portar el dolor en el chakra central Emoción descomunal, casi espiritual Aprendizaje ideal Te espero para volar Piel a piel Y dirigirnos al mar Me enamoro en primavera Puedo redondar Y dirigirnos al mar Piel a piel Never thought that I would forget Never thought I could Get you out of my mind I never thought I could get over you And I never thought I could see this through Sometimes you win, sometimes you lose I don't want my mind to be abused We were ignorant, always looking outside Trying to fill a void that is full inside I felt you so far when you were by my side It's over now, but I know we tried And if you wanna come back to me You should know I gave you everything And to my heart You don't have the king, no I don't have a castle Now I ain't your king Me enamoro en primavera Para tu amor siempre brillar Queda fiel Y dirigirnos al... Never thought that I would forget I could be anything that you want And now my heart just let you go I don't have a castle Me enamoro en primavera Me enamoro en primavera Te espero para volar en la piel Aquí la ves Y dirigirnos al mar Never thought that I would forget And now my heart just let you go Just let you go Just let you go Yeah yeah Oh yeah Oh yeah Otra mañana más Qué fronto vacía Con toda esta rabia y melancolía Me juzgan mis ojos Pierdo jerarquía Otra mirada más Al espejo Odiando el reflejo Qué suer tan complejo Y qué fácil que cae en la ilesida Al verse tan añejo Y me pierdo en la emoción De un amor que nunca fue Idealizo sin razón La mi fiesta me la voy Vete, no quiero vivir ¿Para qué sentir? Si este es el fin De algo que igual que a mí Just live, I don't wanna feel I don't wanna live If this is the end We're playing a sailor I've been trying To keep it together To feel a bit better Am I destined to fail and ever succeed? They say that will heal my wounds But it feels so blue It's a new day, it's a new dawn And I'm up to no good No puedo dejar que me venza mi miedo No debo perderme ningún deseo No puedo vivir como si hubiese muerto No debo dejarme estar siempre tan cubierto It feels like I've lived the whole life I breathe so weary, death is on sight Within all this darkness there is sunlight I'm holding on to God and do the strong mind I'm holding on to God and do the strong mind Push away what is the right Cause I have to clean my way Can't prevent myself from mine Doesn't matter what they say No, no, no Vete, yo quiero vivir Yo quiero sentir No adelanto el fin De algo que sé que termina Just live I don't wanna feel I don't wanna live Fighting till the end Even when I lose I'm a winner We just need to talk about it Oh, why don't we ever talk about it Hablemoslo sin ningún tabú Hoy soy yo Mañana tarde Hold me tight, don't let me go Tell myself I'm strong enough I'm just trying to find my soul I don't wanna kiss alone Saber encontrarme si me pierdo Poder delatarme si me miento Vente, déjate vivir Déjate sentir Deja que tu fin Ni tú ni nadie lo preguiga Come here Always try to feel Always try to live Even when everything When everything that's the day rise Vente, déjate vivir Déjate sentir Deja que tu fin Ni tú ni nadie lo preguiga Come here Always try to feel Always try to feel Always try to live Deja que tu fin Ni tú ni nadie lo preguiga Come here, always try to feel, always try to live If I want everything, when everything doesn't realize Vente, déjate vivir, déjate sentir, déjate tu fin Mi querido no me digas Come here, always try to feel, always try to live If I want everything, when everything doesn't realize Madre, te agradezco tanto amor Siempre Con coraje y con tesón Madre, mi herodina sin capa Madre, ama sin razón Madre, siempre estará Con su enorme corazón Ella siempre luchando, vive trabajando Dispuesta al cambio, un futuro mejor su teno No es blanca, ni es privilegiada Mujer pobre, inmigrante, discriminación mayor No tiene discurso ni palabras baratas Su mejor arma y ejemplo es la acción Trabajó desde niña sin sorpresa Sagrada, aprimida, abusada por su condición Mujer pobre, inmigrante, abusada por su condición Mujer pobre, inmigrante, abusada por su condición Madre, siempre estará ahí She made it true We love you for this Madre, te agradezco tanto amor Siempre Con coraje y con tesón Madre, mi herodina sin capa Madre, ama sin razón Madre, siempre estará Con su enorme corazón Madre, siempre estará Te agradezco tanto amor Te agradezco tanto amor Siempre Con coraje y con tesón Madre, mi herodina sin capa Madre, ama sin razón Madre, siempre estará Con su enorme corazón Madre, siempre estará Madre, siempre estará Lying high As a dawn Mami es la hero And without a cake Mother's love Doesn't have a reason Mother always will be there Taking care You're a lover Lying high Or you'll be there You're a lover Or you'll be there You're a lover Gracias por ver el video.